¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Esta es la nueva compañía de telefonía celular llamada Cierto. Esta es su página de internet, cierto.com.mx. La razón por la que estoy haciendo este video es porque quiero que todos aprovechen que pueden solicitar su chip gratis, entregado hasta su domicilio también gratis. Pero antes de iniciar el video, quiero aclarar que no trabajo para esta compañía ni ninguna otra compañía de celular. Simplemente es mi recomendación para que todos aprovechen su chip gratis. También para que lo compartan, para que otros pidan su chip. Bueno, este viene siendo la página de ellos, como les comenté. Y viene siendo la interfaz aquí. Sus tarifas vienen siendo 98 centavos el minuto de llamada, 98 centavos el mensaje y 98 centavos el megabyte de navegación que utilices. También obviamente manejan sus paquetes como cualquier otra compañía. También la preocupación que van a tener muchos es donde recargar. Y como podemos ver aquí, pueden recargar en todas las compañías donde ahorita se pueden recargar cualquier celular como quien dice. También si tienes tus dudas de dónde puede recargar, dicen aquí es cierto que puede recargar con el nombre de Movistar y no tendrás ningún problema. Al parecer tienen un convenio con Movistar y puedes hacerlo. Bueno, para adquirir tu chip gratis. Aquí vamos a ver en la página donde dice obtener tu chip y adquiérelo ya. Es muy fácil, de hecho yo ya solicité el mío. Ya que lo reciba voy a hacer un review del servicio y de la señal que maneja, cierto. Pero como pueden ver es una forma muy sencilla. Sus nombres, su código postal, sus calles, la dirección completa. Pueden elegir hasta cuatro chips y ponerle si son mini, micro o nano SIM. Como pueden ver es información muy básica y pues no pierdas nada en probarlo. Entonces es completamente gratis. Aprovechenlo, compártanlo con sus amigos para que también adquieran su chip, cierto. Pues esa es mi recomendación para todos ustedes. Espero les haya gustado el video para que lo compartan y pidan su chip, cierto. Aprovechenlo. ¡Gracias!